I'm not you, I'm not you, I'm not you, I'm not you Coro 23 Music Yo no tengo enemiga, todita son haters Si quieren guerre a la quina, se habla lady Si hablamos del que camina, yo vengo siendo un skater Se quepa el de grupita en puerta pa' mí Es que yo soy un bobo desde que nací En el terreno escalando horizontes No he visto las primeras que me montes Les juro que si logro montarme no hay nadie que a mí me desmonte Quieren dormirme, pues aprendan a roncar Tú mueves tranquila, pero ten cuidado La calladita te manda a callar, cero fallo lirical Todo lo que digo le sirve como castigo Tu jebo me sigue llamando, sigue salando y yo ni le escribo Tengo métricas tan altas que causan vertigo En este crimen soy verduga, con mil letras los hostigo Mi flow está en peligro de extinción Voy a lograr esta misión Que no me dejara, que no me atrasara Que nadie me quite mi visión Esperando en la corte porque mi suaguer parece ficticio Y porque soy la niña marqueda que siempre lo saca de quicio Subimos de rango y me yo quillao Mi flow no se ve en todos lados Eso no es mi culpa, que él te ha pechao Ustedes aquí nunca han llegado Quisiste juzgar y te cantaron ao Frontean y se van del lado Desmayado Al lado de mí te han quedado Y eso que voy caminando y ella ha montao Voy caminando y ella ha montao Voy caminando y ella ha montao ¡No! ¡Ya! ¡Ya!